El buen trato es indispensable en la vida de las personas y con mayor razón en la etapa de la vejez. Sí, merecemos ser bien tratados, bien tratadas, y por eso elegí para estos momentos el libro de Fina Sanz Ramón, El buen trato como proyecto de vida. Fina Sanz es una psicoterapeuta española, sexóloga, pedagoga y autora de varios libros que hablan de todos estos temas y además dirige el Instituto Terapia de Reencuentro en Valencia, España. El libro El buen trato es una invitación a hacer cambios desde nuestra propia vida, combatir las cientos y cientos de ideas que justifican el golpe, la agresión, la violencia, el nombre de la educación, de la autoridad y hasta de algún dios. El maltrato, entre otras cosas, también se mantiene a través de algunas canciones y de dichos populares. Pero, ¿y qué es el buen trato? La palabra, para empezar, no aparece en el diccionario, nos contó Fina Sanz, y cuando la escribía, nos decía, así, junto, buen trato, la computadora me la señalaba como una palabra mal escrita. No existe el verbo bien tratar. Si queremos dejar el modelo del maltrato, escribió Fina Sanz, hay que tener otro modelo alternativo, habría que crear otro concepto, otros contenidos, valores y comportamientos, el modelo del buen trato. Y nos sugiere amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, aceptarnos como somos, pero con la disponibilidad al cambio, a la mejora. El arte de desaprender y volver a aprender. Fina nos invita al autoconocimiento, que es la capacidad de escucharnos y entender los procesos y cambios de nuestro existir. También nos dice que el buen trato es una forma de expresión, un deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, una necesidad de desarrollarnos en salud, bienestar y goce. Una de las ideas negativas que puede hablar en nuestro cerebro es la creencia de que por ser viejos, viejas, ya no merecemos el buen trato y casi de manera automática vamos perdiendo el amor por nuestra persona, nuestro respeto, dejamos de cuidarnos o no permitimos que nos cuiden. En fin, la vejez, hombres y mujeres, en la vejez, hombres y mujeres merecemos respeto y buen trato. Acércate al libro El Buen Trato como proyecto de vida de Editorial Kairos, escrito por Fina Sanz. Y no dejes de seguirnos y suscribirte a Vejez Creativa. Estamos aquí en YouTube. ¡Gracias por ver el video!